Música Nosotros nos mojamos por los animales Nosotros nos mojamos por los animales Música Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Música Nosotros nos mojamos por animales Necesitamos tu ayuda como voluntario O junto a aportación económica Desde solo un euro al mes En Timing.net Barra Animalia Tarifa Paypal Animalia Tarifa Arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES 23-21-03-4026-800-3000-6959 De Unicaja Saludos, buenas noches, bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy lunes. Estamos a 11 de junio y comenzamos como siempre los servicios informativos ofreciéndoles en nuestros titulares de cabecera algunas de las noticias que conforman este informativo de hoy. Dentro titulares. Música A finales de junio Valdevaqueros acogerá una nueva regata de Kaisur. Se prevén pruebas de distintas modalidades para los mejores del mundo. Música El club de natación Tarifa subió al podio del campeonato provincial. Los cadetes de la Unión Deportiva Tarifa se aseguraron también marcador en la liguilla por el ascenso de categoría. Comenzamos desde el próximo fin de semana y hasta el 31 de julio, tarifeños y visitantes contarán con la oportunidad de apreciar de cerca el legado pictórico de uno de los grandes artistas universales de la pintura contemporánea. Llega a la sala de exposiciones del castillo una muestra monográfica dedicada a Mariano Fortuny y Marsal, el pintor más completo entre Goya y Picasso, tal y como subrayan los especialistas en la pintura del siglo XIX. En Tarifa se podrá apreciar buena parte del conjunto de obras reunido por los coleccionistas Manuel Vidal y Carmen Muñoz sobre el fondo privado más importante y completo para acercarse a la obra del autor decimonónico. La colección Vidal Muñoz reúne destacadas obras del último periodo del artista. Reflejan en especial sus años de vida en Granada y Portisi, localidad italiana donde falleció. Pero en la muestra que llega a Tarifa hay también significativos trabajos de sus etapas más tempranas. Un hecho que ha convertido a la colección creada por el matrimonio de médicos asentados en Almería, en el fondo particular más relevante y completo dedicado a la obra de Fortuny a nivel mundial. Para contextualizar esta importante muestra se contará con la participación destacada de Javier Barón, jefe del Área de Conservación de Pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado y comisario de la reciente monografía Mariano Fortuny, la pasión oriental de un catalán universal, instalada hasta el pasado marzo en el Prado. De hecho, parte de las obras que llegan a Tarifa han integrado esa retrospectiva con la que el Museo Nacional rendía tributo a un artista innovador. Javier Barón será el encargado de ofrecer la ponencia inaugural sobre la figura de Mariano Fortuny Marsal. También a las acuarelas en las que él revolucionó por completo el panorama. Esta práctica que había tenido un contexto académico y que con la pintura romántica había sido auxiliar para la realización de paisajes y monumentos. En Fortuny es autónomo y se vale además de unos procedimientos envidiados por sus amigos y los artistas de su tiempo. También se atiende al dibujo, el dibujo a pluma y el dibujo a lápiz, que tuvo una fecundidad extraordinaria a lo largo de su carrera. Y el agua fuerte, del cual fue también un gran renovador y en el que encontró un cauce expresivo muy singular y muy inmediato para verter ahí su personalidad artística. La exhibición temporal de los Fortuny de Vida Muñoz ha reunido el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Tarifa, la Diputación de Cádiz y la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La inauguración de la muestra, como tal, será a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Alameda. Las obras quedarán expuestas a la vista del público a partir del sábado 16 de junio, en los horarios actuales de apertura del castillo, de 9 y media de la mañana a 7 de la tarde, con última entrada a las 18.15 horas. Dos disciplinas de kai surf en un mismo evento es lo que propone el próximo campeonato previsto desde el 21 de junio hasta el 1 de julio. Se mezclan los regatistas que compiten sobre tablas de surf y quienes lo hacen con los pies anclados a la tabla. Todo con una madrina excepcional, la 10 veces campeona del mundo Gisela Pulido. Del 26 de junio y hasta el 1 de julio, regatistas de todas las latitudes se darán cita en Valdevaqueros, en un evento inédito que unirá a las máximas figuras mundiales del strapless o tabla de surf sin sujeción y a los cabezas de serie del kai surf más clásicos. Todos unidos en un evento que centralizará en tarifa toda la atención mundial del deporte de la cometa y el viento. Gisela Pulido, pionera y campeona del mundo del kai surf en más de 10 ocasiones, será la madrina de la prueba. No podrá estar físicamente durante la competición ya que estará en Metawai, Indonesia, centrada en su reto actual de surfear algunas de las olas más grandes del mundo, pero su apoyo está garantizado. La cita comenzará el martes 26 de junio para la disciplina de strapless, mientras que el miércoles será la cita para la modalidad de Air Games. Y continuamos. Los aficionados al motor sobre dos ruedas volvieron a tener en tarifa un punto de encuentro y fue el pasado fin de semana. La séptima concentración del club a tu aire coincidió con la celebración de un día nacional de la moto en la que los usuarios vuelven a poner la atención en el peligro que conllevan los quitamiedos o guardarraíles de las carreteras. La plazoleta del Cinco de Oros acogió la convivencia festiva de los motoristas que antes habían recorrido las carreteras de la campiña tarifeña. La fiesta de a tu aire sigue sumando años y el mundo del motor se refuerza como un atractivo para el turismo. La de ayer domingo era la séptima fiesta motera de un colectivo que ha sabido aglutinar la afición local por el mundo de las dos ruedas. Las 150 inscripciones lanzadas inicialmente por el club se completaron sin problemas y eso que había citas en el mundo del motor como la celebrada en Jerez. A la vista de las imágenes, la cita de tarifa tiene sus incondicionales fijos. Uno de los clubes más solidarios de tarifa, el motoclub a tu aire, se concentran hoy en la calzada, iniciando así esa fiesta motera a la cual nos tienen acostumbrados cada año, en este 2018 no podía ser menos. Y bueno, aquí tenemos a su presidente, a Fran Arques, que nos va a contar un poco en qué va a consistir la jornada de hoy. Fran, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en principio, lo que es la mañana, el tiempo se está aportando, así que se prevé, imagino, que mucha concentración de motos, ¿no? Bueno, ya empezaba la fiesta a las 10 y media de la mañana y antes de las 10 y media de la mañana ya teníamos casi petada la calzada de motos, ¿no? Están viniendo más motos de lo que esperábamos, este año está siendo un triunfo total. Y incluso ya nos hemos quedado sin inscripciones, la gente nos está pidiendo inscripciones y esto es tarifa. Tarifa, un día te coge muy bueno y te viene muchísima gente y otro día te coge con viento y la gente se eche para atrás. Entonces, preferimos, desde luego, que la gente se quede sin inscripciones porque, de todas formas, la fiesta sigue. Tenemos la barra, tenemos unos precios populares, tenemos al DJ, tenemos el grupo, o sea que la fiesta, aunque no se tengan las inscripciones, continúa. Claro, entendemos que es una inversión importante la que hace el club y, bueno, tampoco es lo que tú dices, ¿no? Es preferible quedarse cortos que no que sobren inscripciones. Bueno, vemos motos que vienen de toda la comarca e incluso de más para allá, o sea que hay gente que repite cada año, gente, vemos caras nuevas también y eso, pues, la verdad es que a uno le llena de alegría, ¿no? Sí, la verdad es que todos los años, pues, están viniendo una serie de personas que siempre están con nosotros. Les gusta el grupo, les gusta el ambiente que generamos y eso siempre es bueno. Bueno, el hacer amistades, que es lo que pretendemos también, hablar del mundo de la moto, pasárnoslo bien entre nosotros y siempre tener eso, un hobby que nos guste a todos. Desde el año pasado estáis colaborando porque, bueno, ya sabemos que colaboráis con todas las asociaciones, prácticamente habéis colaborado ya con todas las asociaciones de tarifa y se sigue con esa colaboración. Ya veremos también este año a quién va destinada a esas ayudas, pero del año pasado a este año colaboráis también con las hermandades y las cofradías de tarifa. ¿En qué sentido? Porque, cuéntanos. Bueno, pues, la verdad que no es solo el hecho de dar los donativos a las asociaciones de aquí de tarifa, que siempre estamos pendientes de las necesidades que tienen, sino que también, pues, de otra manera de ayudar a las cofradías, de alguna manera, es el cederle las barras, el cederle algún tipo de evento que tengamos, el que ellos puedan hacer una recaudación de dinero para sus fines también y eso. Entonces, que siempre colaboramos con unos y con otros de alguna manera. Muy bien, pues, que sepan ustedes que el Medinaceli son los que van a estar este año llevando la barra en el 5 de oro. Y, bueno, aproximadamente, ¿a qué hora calculas tú que estaremos allí? Porque ahora nos vamos a dar una vuelta, vamos a facinas, que están esperando allí el motoclub, los cuatro gatos, y luego volvemos a tarifa sobre qué hora más o menos crees tú que estaremos en el 5 de oro, porque hay que decir también que no es una concentración solo para motos, sino que puede asistir todo el mundo. Pues, yo creo que sobre la una de la tarde, doce, una menos cuarto, una de la tarde, ya llegaremos aquí al 5 de oro. Gracias al ayuntamiento y a la policía local nos han cedido unos sitios para poder aparcar las motos, que siempre nos vienen muy bien. Y allí es donde vamos a hacer la fiesta en sí, lo que es todo el tema de barra, grupo, DJ y demás, concursos y eso, lo vamos a pasar allí. Y decir que este año hemos tenido la suerte de preparar aquello con sombras y tal, el 5 de oro, y lo hemos dejado acondicionado de una manera bastante buena. Muy bien, pues muchas gracias, Fran, y que, bueno, que sea una jornada cuanto menos divertida. Eso, eso esperamos. Sinónimo de autonomía y libertad, la moto invita, no obstante, a moverse en grupo y a hacer comunidad. Las ventajas de pertenecer a un club están claras. Se comparten ideas, información o descubrimientos por carreteras o recorridos menos populares. Eva y Antonio son moteros, él viene de Algeciras, aunque es tarifeño, me ha dicho, y ella, pues, viene de Alcalá. Y, bueno, no sé si es la primera vez que viene Eva a Tarifa y a esta concentración motera. A la concentración, sí, a Tarifa ya venió más veces. Ajá, muy bien. ¿Y qué, te gusta lo que estabas viviendo de momento, aunque acabamos de empezar la mañana? Sí, 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 está muy bien. ¿Desde cuándo es Eva Motera? Bueno, llevamos un par de añillos, pero montaba pocos motos. Ahora más. Bueno, ha intentado coger al galleguinho, pero no ha dicho que no... Cógelo, cógelo, porque no ha querido entrar en antena, pero bueno. ¿Qué moto tenéis vosotros? Una BMW. Es cómoda, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. Yo que tengo otra también, o sea que... Muy cómoda, muy cómoda. Bueno, ¿y sois de los que hacéis viajes largos o...? Algunos, algunos. Lo que se puede, ¿no? Sí. Bueno, tenemos niños, hay que ir un poquito mitad niños, mitad motos. Claro que sí. Pero bueno, ¿qué esperáis de la jornada de hoy? Porque ya sabéis que de aquí se hace una ruta hacia Facina, no sé si conocéis ese camino, el camino del Parque Natural que va hacia la luz. Sí, yo no, él sí. Y luego pues hay fiesta aquí en la Alameda. Bueno, pues disfrutar, conocer gente y eso, y pasarlo a mí. Gracias, Eva. Y aquí tenemos a Antonio, que bueno, eres de Tarifa, pero viven a Esfila hace ya muchos años. Ya llevo mucho tiempo allí, ¿sí? El trabajo que tenéis allí y allí sigo viviendo. Bueno, bueno, mantienes contacto aquí, me imagino que tienes familia. Sí, sí, mi familia toda está por aquí. Y yo sigo viniendo aquí, más vengo a estos eventos también, no quiero que se me escape ninguno. No sé si Antonio es la primera vez que viene aquí a esta concentración. No, no, ya he venido, ya he venido más veces. ¿Y qué tal, qué te parece? A mí me encanta, me encanta. Yo, y más, el vientazo que hay aquí, se pasa estupendamente. Bueno, Antonio, te quedarás hasta el final, ¿no? Porque luego hay fiesta en el Cinco de Oro. Sí, sí, me quedo, me quedo hasta el final. ¿Vienes solo? Solo, hoy vengo solo. Iban a venir unos compañeros y eso y tal, pero hoy vengo solo. ¿Y qué moto tiene Antonio? La BMW, la Aventure, la 1200. También una buena moto, ¿no? Bueno, ya ves, para mí es una maravilla. ¿Es nueva? Sí, nueva, nueva. Porque la disfrute con mucha salud. Muchas gracias. Bueno, pues con Antonio, Eva y con mucha gente más nos encontramos hoy aquí en la calzada, en Tarifa. Estamos a punto de coger carretera y manta porque nos vamos ahora hacia Facinas. Tras la acogida y recepción de participantes, la concentración abandonó la calzada para poner rumbo hacia Facinas y el entorno natural. En la entidad local menor, los motoristas hacían escala en el rastrillo con el recibimiento del otro club amigo, el Cuatro Gatos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El demands! ¡Suscríbete al canal! Que no se crean ustedes que aquí los más pequeños no disfrutan de la fiesta que organiza el motoclub a tu aire cada año, porque aquí, por ejemplo, tenemos a María. María, hola. Hola. María tiene cuántos añitos? Doce. Tiene doce años, recién cumplido, y a ella le gusta venir a Tarifa porque no es de Tarifa. ¿De dónde eres tú? Marbella. Ella es de Marbella y viene cada vez que puede a ver su abuela, a ver su tía, en fin, ella viene cada vez que puede, y también viene a su tía, y también a disfrutar de la fiesta, ¿no? Bueno, María, ¿tú no tienes moto? No. ¿Quién tiene moto en la casa? Mi padre. Ah, ¿y qué moto tienes? Una Yamaha T-Mac. Ajá, ¿y te gusta a ti las motos? ¿Te gusta montarte? ¿No te da miedo? No. No, para nada, ¿no? O sea, que te gusta mucho. Sí. Muy bien. ¿Y hoy vas a aprovechar para montarte o no? Ya me he montado. ¿O te quitará tu madre el sitio? Mi madre me quitará el sitio. Muy bien, y aquí tenemos a Noa, que tiene cuántos añitos, Noa? Ocho. Ocho años y Noa vive aquí en Tarifa y tiene su camiseta del motoclub porque ella, con la edad que tiene, ella disfruta mucho también de la moto. ¿Qué moto tiene, papi? La BMW. Anda, un pedazo de moto, ¿eh? ¿Y te gusta? Sí. ¿Y te has montado alguna vez? Sí. Pero con el casco y todo, ¿no? Sí. ¿Te gusta ese ruido que escuchas? Sí. No veas, ¿eh? ¿Te da miedo o no? No. ¿Tú disfruta a tope? Sí. Bueno, pues luego nos vemos porque tú vas a estar en la fiesta, ¿no? Sí. Bueno, pues con estos niños y con este ruido ya de las motos arrancando para tirar para fascinar, nos quedamos. Hasta luego. De vuelta al centro urbano de Tarifa, la convivencia final con las motos ya aparcadas se vivía de nuevo en la Plaza Cinco de Oros de la Alameda. La idea de acercar al casco urbano el ambiente motero funciona y ofrece alternativas a quienes quisieron vivir el ambiente festivo. Y es que además de la degustación a precios asequibles, hubo también música en vivo con la fuerza de las bandas como los colgaos. La concentración de A tu aire fue seguida de cerca por los aficionados de Seguridad Ciudadana, que colaboran en el normal desarrollo de eventos al aire libre. Policía local y protección civil garantizaban así la evolución de la agenda prevista. Desde la administración local se puso de nuevo el acento en la dinamización que colectivos como el motoclub reportan a Tarifa. El turista que se mueve sobre dos ruedas es un cliente fiel que repite y conoce los encantos de Tarifa. El motoclub agradece el apoyo de un largo número de empresas que han colaborado en este evento. También la hermandad del Medinaceli destinataria del Servicio de Barra. En un formato breve nos llegan estas otras noticias. El Espacio Educación al Día despide hoy temporada inaugural. Volverán a la parrilla de la programación de Radio Televisión Tarifa el próximo septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar. El último programa de la temporada aborda el papel de asociaciones y colectivos en la dinamización de la educación. Los laburgueños de Caceta Arifa y Olaya Iglesias de la Asociación Integra Tarifa comparten opiniones con Juan Antonio Criado y Mariluz Puyol. Será esta noche tras Tarifa Noticias en torno a las 10 de la noche. El Área Municipal de Educación del Ayuntamiento destaca mañana martes trayectorias y expedientes de la comunidad educativa. Les hablamos de los Premios de Educación 2018 que se entregarán en el Teatro Alameda mañana martes 12 de junio a partir de las 7 de la tarde. Se trata de reconocer esfuerzos y trayectorias del alumnado tarifeño de la comunidad docente y de todas aquellas personas o colectivos que, de un modo u otro, han mostrado un alto compromiso, apoyo y fomento a la educación en la localidad a lo largo del presente curso escolar. La cita abierta al público hasta completar aforo es en el Teatro Alameda a partir de las 7 de la tarde de mañana martes 12 de junio. La Mesa Diocesana de Atención y Acogida de Migrantes y Refugiados vuelve a mirar a Tarifa para reflexionar sobre lo que ocurre en todo el Mediterráneo. Les hablamos de una nueva cita del denominado Círculo de Silencio con colectivos parroquiales y ciudadanos emplazados a expresar su apoyo y solidaridad con los inmigrantes y refugiados. La cita es el próximo miércoles 13 de junio a las 9 y media de la noche en la Plaza del Ángel a las puertas de San Francisco. En Crónica Deportiva se acumulan las buenas noticias de vuelta del fin de semana. Unas llegan del Club de Natación de Tarifa que ha logrado hasta cuatro primeros podios en el Campeonato Provincial. Una plata y dos bronces se han colgado Vivian Recovery mientras que Adriana Popetti lograba el bronce. Sobre el césped del López Púa comenzó a decidirse también el ascenso de categorías de los cadetes de la Unión Deportiva Tarifa. Con un 2 a 1 ya tienen a su favor el partido de ida. La incógnita no se resuelve hasta el próximo sábado en Sanlúcar con el partido de vuelta. Lo vemos. En el partido de ida disputado el pasado sábado en el López Púa lograban ganar 2 a 1. No es una diferencia que les garantice el ascenso matemático pero la segunda andaluza está más cerca. El partido definitivo se jugará a partir de las 12 de la mañana del sábado ante un rival nada sencillo. El cadete de la isla ha sido campeón de su grupo igual por otro lado que el cadete tarifeño primero de la comarca. ¡Búscala! 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 Recordamos también que el equipo de la Unión Deportiva Tarifa está igualmente pendiente del ascenso de la tercera a la segunda andaluza. No tuvieron mucha suerte en el partido de ida ante el San Roque. La vuelta la juegan en casa el próximo viernes. La cita será a partir de las 6 de la tarde en el López Púa. Tienen que remontar el 4 a 2 de la ida. En la flamante imagen del equipo tarifeño participante en el Campeonato Provincial de Natación celebrado el pasado sábado en los barrios, 15 nadadores de tarifa trataron de bajar marca y lo han conseguido con crece, podio incluido para algunos. Es el caso de Vivian Ricoveri que ha sido plata en los 200 libres y bronce en los 100 espaldas y los 200 estilos. Con las dos mínimas logradas en los 100 espaldas y 200 libres y la mínima de promoción 200 estilos, Vivian ha conseguido plaza para el Campeonato de Andalucía Levin Verano que se celebrará en Dos Hermanas, Sevilla, desde el 29 de junio al 2 de julio. También Adriana Popetti Martínez ha conseguido un bronce en los 50 espaldas. En la cita de los barrios han participado un total de 13 clubes de la provincia de Cádiz. Unos anuncios publicitarios, enseguida volvemos, no se vayan porque retomamos en breve Tarifa Noticias. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. En Villatoro disponemos de un amplísimo surtido con los más bonitos conjuntos en oro y plata para niñas y niños para regalar el día de su primera comunión. En Villatoro también tenemos ese detalle especial para bodas y para bebés y recién nacidos, además de una gran variedad de regalos en oro y plata. Y como siempre la mayor colección de relojes Casio, Lotus y Marea, desde 9,95 euros. La elegancia y la calidad tienen un nombre. Joyería Villatoro. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Nosotros nos mojamos por los animales. Nosotros nos mojamos por los animales. Por Ricardo Por Simba Por Gazuz Por Loto Por Bella Por Dante Nosotros nos mojamos por Animalia Tarifa Necesitamos tu ayuda como voluntario o junto a aportación económica desde solo un euro al mes en timin.net barra Animalia Tarifa paypal animaliatarifa arroba gmail.com O en la cuenta bancaria ES23-2103-4026-800-3000-6959 de Unicaja Josmasur Empresa de la localidad dedicada a la limpieza de comunidades de propietarios, oficinas, edificios públicos, mantenimientos de jardines y piscinas, pequeñas reparaciones, limpieza de cristales, abrillantado de suelo Necesita personas interesadas en el oficio de limpiador, limpiadora, operario de mantenimiento de jardinería y de piscinas, cristalero Se ofrece contrato de media jornada, mayormente en turno de mañana y de lunes a viernes Incorporación inmediata Contrato de duración temporal Salario según convenio Requisito indispensable para optar al puesto Estar en posesión del certificado de discapacidad igual o superior al 33% O ser beneficiario de una pensión contributiva por discapacidad Interesados, depositar currículum vitae en nuestra oficina Cita en calle Numancia, número 11, local 1, Tarifa En horario de mañana o en la siguiente dirección de correo Info arroba josmasur.com Muebles Moreno Profesionales del montaje desde 1975 Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar Servicio rápido y profesional Financiamos hasta en 24 meses sin intereses Montamos cocinas, diseñamos sueños Nos encontramos en el polígono de La Vega En calle Castellar de la Frontera, parcela 118 Teléfonos 956 68 14 02 O 667 926 564 Ya ha abierto sus puertas en Tarifa Centro Auditivo Audio Sur En Audio Sur te ofrecemos estudios auditivos completos Tapones anti ruido y de agua a medida Audífonos de última generación Pilas y accesorios para audífonos Y terapia auditiva verbal Con la garantía y confianza que ofrece Conecta Instituto de Audiología Avanzada Con más de 80 centros en toda España Te atendemos en nuestras modernas instalaciones en Avenida de Andalucía 18 De lunes a viernes en horario de mañana y tarde Porque una buena audición puede cambiarte la vida Ven a vernos Centro Auditivo Audio Sur De la luz en el del 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 de del 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 delio del 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 ¡Gracias! Dejamos hoy el agradecimiento expreso que ha querido hacer el Ayuntamiento de Tarifa, en concreto el área de deportes que coordina la concejala Lucía Trujillo y reconoce el esfuerzo de los diferentes clubes, colectivos, voluntarios y trabajadores que formaron parte de la organización y desarrollo de los Juegos del Estrecho 2018. El 18, Tarifa, fue anfitriona por tercera vez en un evento deportivo que llegó a reunir en distintas sedes a cerca de 1.500 personas. Desde el gobierno local se reitera el agradecimiento a todos y cada uno de los que hicieron posible el desarrollo de los Juegos. Así lo quieren trasladar. Han sido unos juegos excepcionales, llenos de compromiso y voluntariado que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tarifa quiere agradecer. A todos ellos el Ayuntamiento agradece su esfuerzo. Sin vosotros no hubiera sido posible. Gracias y felicidades a todos. Conocemos a continuación el número premiado en el sorteo de la ONCE, la farmacia de guardia o el número premiado en el sorteo de la ONCE, lo conocemos todo a través de nuestra pizarra informativa. Triskel Sistemas, aplicaciones informáticas, ordenadores portátiles y de sobremesa, tablets y convertibles, monitores, impresoras, todo para tu ordenador. Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. ¡Suscríbete al canal! Además disponemos del mejor servicio técnico para solventar cualquier problema que tengas con tus sistemas informáticos de una forma rápida y profesional. Triskel Sistemas, más de 15 años junto a ti. Estamos en la calle Braille 14. Triskel Sistemas te ofrece la pizarra informativa. Y antes de despedir nuestro informativo de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso a los titulares que nos acompañaron en la jornada de hoy, lunes 11 de junio. Cerca de 50 obras del renovador Mariano Fortuny podrán apreciarse en el Castillo de Guzmán el Bueno. Llega a tarifa buena parte de la colección Vida Muñoz. A finales de junio, Valdevaqueros acogerá una nueva regata de Kaisur. Se prevén pruebas de distintas modalidades para los mejores del mundo. El Club de Natación Tarifa subió al podio del Campeonato Provincial. Los cadetes de la Unión Deportiva Tarifa se aseguraron también marcador en la liguilla por el ascenso de categoría. ¡Gracias! ¡Felices! ¡Adiós!